Y por ahí para toda la raza, pues bueno, que estamos dejando el temita de Luminishito Mucho gusto, lo vamos a complacer en esta bonita noche, compadre, ¿sale? Así que, vámonos rápidamente, compadre, vámonos rápidamente con esto Y dice más o menos, si querés de la sierra, márcale, márcale, compadre, voy, dice Luminishito Levantame, compadre Luminishito Luminishito Es esto Luminishito Y este es el Humi Nishito Oye, claro que somos nosotros los gigadores de la sierra Y zapateri, zapateri Y esta noche, cuando a la raza ya dije Guerrero Y les vamos a demostrar como se baila el Humi Nishito Y queremos que después se celebre con nosotros, ¿sale? Y a la cuarta de tres, les demostramos como se baila el Humi Nishito Y ahora queremos ver a toda la raza de Ayuntla Guerrero Y vamos a bailar con nosotros, Humi Nishito Una, dos, tres Y Humi Nishito Y ve para más, qué bonito de baila, compadre Y esto va para los del Arrancho de la Misión, compadre Pa' mi copa clavo, mi copa camaleón viejo Lo visitó Y pa' los nubos Figueroa viejo Los gigadores de la sierra, los van a saludar al pariente Con nuestro camarada el clavo Nuestro copa el camaleón viejo Saludar a su patado de Arrancho de la Misión Y muchas gracias por el apoyo viejo Y esto va para ustedes, lujo Zapatillana, 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 Zapatillana Llegadores de la sierra y sueltan a los papones Y la gracia y el cancho 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 Lubi, 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 lubi de ca Lubi, lubi, lubi de ca Y la gracia y el cancho Y la gracia y el cancho Y la gracia y el cancho